Sin darnos cuenta a veces olvidamos Sembrar en nuestro huerto fantasía La misma que en la vida no encontramos Luchando por comprar nuestra alegría Sin darnos cuenta a veces olvidamos Promesas que hace tiempo nos hicimos El ritmo de la vida que llevamos Culpables del olvido en que vivimos Y ya está bien, donde están nuestros sueños de ayer Detengamos el tiempo, el reloj Que la vida se vive una vez Y ya está bien, donde están nuestros sueños de ayer Detengamos el tiempo, el reloj Que la vida se vive una vez Sin darnos cuenta a veces esperamos Que cambie nuestra suerte el nuevo día Queremos que ella cambie y no cambiamos De orientación y rumbo nuestras vidas Sin darnos cuenta a veces inventamos Historias que oscurecen nuestras vidas Sospechas y temores infundados Nostalgias de otro tiempo, cobardías Y ya está bien, donde están nuestros sueños de ayer Detengamos el tiempo, el reloj Que la vida se vive una vez Y ya está bien, donde están nuestros sueños de ayer Detengamos el tiempo, el reloj Que la vida se vive una vez Y ya está bien, donde están nuestros sueños de ayer